Si yo que imagino en la vida Y dígame con tu amor Que siempre fue mi inspiración Abastame con mucho amor Para mi ritmo que te da el sabor Y dígame con tu corazón Que siempre fue mi inspiración Abastame con mucho amor Para mi ritmo que te da el sabor Toma tu apoyo Toma tu apoyo